Ahora veremos el análisis de mallas aplicado a un circuito de electrónica muy básica Por ejemplo, podemos deducir cuál es la corriente que circula por este circuito Que es en serie, un circuito clásico de diodos aplicado en corriente directa Si aplico el análisis de mallas, lo que tengo que hacer es, ya saben, dibujar una trayectoria de corriente Esta sería mi corriente, vamos a poner la corriente ID, la corriente por el circuito del diodo La diferencia de potencial es menos, más, como la trayectoria de la corriente viene en este sentido A este elemento le toca entrar con más, salir con menos Al diodo le toca entrar con más, salir con menos Ahora sí, puedo empezar mi análisis Empiezo con la trayectoria de la corriente, llego a menos 12 volts Menos 12 volts Más el siguiente elemento que son 150 ohms Que multiplica la corriente del diodo Que sería la ID Más la caída de voltaje en el diodo Como es un diodo de silicio, cabe esperar que si está en directa Como en este caso, está polarizado en directa Ánodo con la fuente Cátodo con el lado negativo Entonces, está polarizado en directa Y el diodo se comporta como un interruptor Cerrado Cabe mencionar que es un interruptor cerrado En ese momento Y tiene una ligera caída de voltaje De 0.7 volts Entonces yo lo que tengo que escribir es esa caída de voltaje 0.7 volts La ley de voltajes me dice que en una malla debe ser igual a 0 La suma de las alzas y las caídas de voltaje Y de aquí puedo despejar libremente la ID Sería 150 ID Igual a 12 voltios Que pasan del otro lado Sería negativos Positivos Menos 0.7 voltios Esto me daría 11.3 voltios Y una ID despejada 150 que multiplica Va a pasar dividiendo Y lo que tengo finalmente es la ley de Tranquilamente con un análisis de mallas Entonces lo que tengo son 11.3 voltios Entre los 150 ohmios Y encuentro que tengo una corriente de 75 mA Aproximadamente Y de esta manera Tengo la corriente por el circuito Aplicando el análisis de mallas Y también puedo deducir cuál es el voltaje que absorbe la resistencia De esta forma vemos un ejemplo de aplicación sencillo Pasaremos a ver otro Otro circuito de ejemplo Mostramos aquí Hay que aplicar el análisis de mallas Para encontrar Si coincidentemente estos dos diodos Hay que indicar de qué material son En este caso los dos vamos a suponer que son de silicio Normalmente son circuitos básicos de electrónica Y vamos a deducir Aproximadamente cuál es la corriente que circula por el circuito Y el voltaje que me arroja esta resistencia De este punto Voy a mostrarle aquí Y la corriente que circula por el circuito La I1 Vamos a marcarla Entonces lo que tengo que hacer es redibujar el circuito Si aquí tengo una fuente de 10 voltios Con respecto a tierra Significa que hay una fuente de voltaje aquí Que mide 10 voltios con respecto a ese punto de tierra Entonces habré que aplicar la ecuación De igual forma El método de mallas que hemos estado empleando Círculo una corriente así La llamada I1 Que es esta precisamente Menos más Más menos Aquí sería Más menos Más menos Estoy en esta periferia Lo importante aquí Es que como los dos diodos son de silicio Van a tener una caída de potencial de punto 7 Y eso hay que considerarlo en cuenta en mi análisis Como están en paralelo No va a haber ningún problema No tengo que recorrer esta malla Entonces ¿Qué sería? Sería menos 10 volts Menos 10 volts Más el elemento de un kilo Más un K O lo que sería mil ohms Un kilo ohm De lo que sería la corriente I1 Más la caída de voltaje de este diodo Que es 0.7 voltios Más la resistencia de 4 4K de I1 Y esto sería igual a 0 Ahora reduciendo todo esto Me quedan los I1 Que serían 5K de I1 Igual a 10 volts negativos Que pasan del otro lado del 0 Serían O del lado derecho del igual Serían 10 volts positivos Menos Los puntos 7 volts Que están aquí Entonces me quedaría Que serían 9.3 voltios E I1 despejado Como 5K está multiplicando Pasaría dividiendo Lo que serían 5 kilo ohmios Y ahí tengo de nuevo la ley de ohm Aplicando eso me quedaría 9.3 Entre 5000 ohms Lo que me da 1.86 miliamperios 1.86 aproximadamente Miliamperios Entonces esta corriente Hay que deducir este resultado Muy bien Hay que pensarlo Esta corriente es la que circula Por este elemento Llega aquí Se divide por los dos diodos Y en caso de que me pidan La corriente por cada diodo Digamos la corriente Diodo 1 La corriente Diodo 2 En caso de que se me pida Calcular esas dos corrientes Pues ya lo tengo Como los dos diodos son iguales Las dos corrientes Deben de ser iguales Y la corriente por cada diodo Sería Simplemente Esta corriente Que está entrando Hacia el nodo Y como se divide en dos corrientes Tendría que ser la mitad Aproximadamente Lo que sería 1.86 entre 2 La corriente que circula Por cada led Por cada diodo Perdón Sería 0.83 0.93 Miliamperios Que lo coloco De este lado Y ahora Lo que más me pedía Era el voltaje De este punto Con respecto a cero Pero de este punto Con respecto a tierra Está una resistencia De 4 kiloohms Ya tengo la corriente Entonces el voltaje Va a ser El que caiga en la resistencia Únicamente Y la corriente Y el voltaje V sub cero Sería la corriente Por la resistencia Lo que tengo Sería 1.86 miliamperios Porque es la corriente Que circula por el circuito Aquí se divide Y en este punto Se vuelven a juntar Y vuelve a ser La misma corriente 1.86 Por 4 Kilo Ohmios Cabe mencionar Ahí que El mili Y el kilo Se anularán Formándome La unidad 1.86 Miliamperios Por 4 Kilo Ohms Esto me daría Un voltaje V sub cero De aproximadamente 7.44 7.44 volts Y de esta manera Encuentro Las variables Que se me apiten En el circuito Utilizando Mi análisis De mallas Esta configuración Básica Llamada Configuración De base Se llama Configuración De base Porque la polarización Del transistor Se da En una fuente En la parte De la base Entonces vamos a ver Hay que marcar Identificar dos mallas En este circuito De transistor La malla Esta de la base Y la malla Del circuito De colector Trazamos Traectorias de corriente Como lo hemos hecho En sentido De las manecillas Del reloj No debe de haber Ningún problema Si Esta ya nos va a llamar I1 Se nos va a llamar I de base Y esta I de colector Los siguientes Son Las polarizaciones Más menos Más menos Aquí también Sería menos más Esta fuente Ahora Algo importante Aquí para este circuito De colector Es que hay que trazar La corriente En el sentido contrario Como la corriente Sale de positivo La vamos a marcar así Sería más menos Segunda trayectoria Y en este colector Sería más Menos Es un voltaje De colector Emisor Ahora Podemos proseguir Con la primera malla La de la base Para encontrar La corriente De la base Y la corriente De colector Se siguen Lo mismo Exactamente Sería Menos 5 volts Más La de 1 kilo Por I de base Más Aquí sabemos Que hay una unión Que es un transistor NPN Entonces NPN Esta unión PN Es un diodo Y el diodo Que damos Que la caída de voltaje En una unión PN Era de 0.7 Por lo tanto Aquí debo de considerar Que hay una unión De 0.7 voltios Llego a tierra Y tengo ya Toda la malla Igual con 0 Despejando la corriente De base Me quedaría 5 voltios Menos 0.7 voltios Sobre 1 kilo Ohm Y tengo ya La corriente De la base Lo que me daría Exactamente A 4.3 miliamperios De corriente De base Y ya la tengo Ahora Para encontrar La parte En la corriente De la malla Del colector Empezamos igual Bien En ese sentido Mi corriente Puedo empezar Con la fuente Que está entrando De menos 15 Voltios Siguiente elemento Más 100 I de colector Siguiente elemento Más Y Estos dos puntos En lo que es El emisor Que está aquí abajo Y el colector Que está aquí arriba Estos dos puntos Que están abiertos Cuando el transistor Está en corte Están abiertos Cuando se cierran Se satura Y forman un cortocircuito Mientras están abiertos Son dos puntos Y esos dos puntos Se les llama El voltaje De colector Emisor Lo cual Ya teniendo Todos los elementos De la malla De colector Debe de ser igual A 0 voltios Y de aquí Puedo encontrar El voltaje De colector Emisor Ya que es una Una variable Que no se puede Encontrar fácilmente Sin embargo Puedo despejar Aquí El voltaje De colector Emisor Que sería igual A 15 voltios Que es esta parte Pasa positivo Menos 100 ohms Por la I de colector Hasta en este caso Ya tendría una ecuación Para saber cuánto vale El voltaje De colector Emisor Como calculo La I de colector Pues muy fácil Sabiendo que la beta Del transistor Es la ganancia En CD Esto va a ser La corriente De colector Sobre la corriente De base Suponiendo una beta De transistor De 100 Ok Es una ganancia Puedo despejar La corriente De colector Que sería La beta Por La corriente De base Y aquí encuentro Fácilmente La corriente De colector Como la corriente De base Es de 4.2 3 miliamperes Multiplicado 100 veces Aumentado 100 veces Sería 430 miliamperes O lo que sería .43 amperios Es una corriente Que se amplifica 100 veces A comparación De la corriente Pequeña de base Recordemos que El transistor Es un elemento Que me permite Amplificar Una pequeña corriente De base Y controlar Un circuito Con una gran corriente En este caso La corriente De colector Y de aquí Ya simplemente Puedo despejar Serían 15 voltios Menos 100 veces La corriente De colector Que sería De .43 amperios En este caso En este caso Me va a dar Un voltaje Muy muy irreal Porque son 100 veces Por .43 Lo que me dirá 43 volts Lo cual es algo Imposible Que en este circuito Que en este circuito Que me lo saqué De un diseño Como tal Esto me daría Menos 43 voltios Y aquí Sería 15 voltios Lo cual me daría Algo irreal Y erróneo Normalmente 15 voltios Menos 43 voltios Me daría que En el voltaje De colector Hay un voltaje Negativo Lo cual no puede existir Porque lo máximo Que existe en el circuito Son 15 voltios Es un valor irreal Obviamente Quiere decir Que algo no está Funcionando bien Y mi circuito De transistor No va a funcionar Como tal Si, parece que Recorda mucho La teoría De los transistores Normalmente Eso sigue una regla Que es la regla 10.1 Para elegir Las resistencias Con respecto A esta resistencia De acá Posiblemente Sea lo que No está funcionando Bien Esa parte Y que el transistor Parece que no va a poder Entrar nunca En saturación Entonces De esta forma Vemos como podemos Manipular los circuitos De electrónica Por medio del análisis De mallas Y así deducir Las relaciones Matemáticas Las fórmulas Y los resultados Correctos